hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento recientemente nos hemos enterado que xiaomi se prepara para renovar su famosa familia de gama media y confirma que los redmi note 11 y redmi note 11 pro llegarán el 28 de octubre no sólo eso sino que en publicaciones de huevo ha compartido algunos adelantos de sus dos nuevos smartphones en otra publicación reveló que habrá una versión del redmi note 11 pro con 6 gigabytes de ram y 128 gigabytes de almacenamiento aunque no confirmó más detalles técnicos como el chipset que le dará vida a los dispositivos la presentación de la nueva familia redmi note 11 será el 28 de octubre como ya mencionamos a las 7 de la noche de beguín china es decir 6 de la mañana hora del centro de méxico entre las especificaciones rumoreadas se espera que el redmi note 11 se quede en la tecnología lcd en el panel y el redmi note 11 pro del salto de nuevo a la pantalla oled para la potencia los chipset que suenan con fuerza son de mediatek los dimensity 810 y dimensity 920 carga de 67 watts y cámara principal de 108 megapíxeles también se rumorea para el modelo mayor con la redacción de rosabel meleán yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv